¿Qué es el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca? ¿Qué era el pasado martes como candidato para un segundo periodo como dirigente del panismo tamaulipeco? Pero algo sucedió, la maquinaria cabecista se atascó y hubo un inesperado alto en el camino. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que aquí se comentó, la militancia panista se encuentra molesta e inconforme con el hecho de que el más alto mando estatal quiere imponer una vez más a Luis René Cantú Galván como presidente de Acción Nacional en Tamaulipas a pesar de que ha perdido las dos recientes y cruciales elecciones. Enojados ante el dedazo, esa añeja práctica prista que tanto criticaron los azules en otros años, la mayoría de los militantes se negó a darle las firmas que requería el cachorro para registrarse como candidato e iniciar su autoritaria reelección. La realidad es que seguramente Luis René Cantú ya debe contar con el mínimo de firmas que se necesitan a nivel estatal para solicitar su registro, es decir, un total de 804 firmas. Eso ya se puede dar por un hecho. Sin embargo, lo que temen en el más alto mando es que las firmas no garantizan los votos en caso de que otro panista se inscriba como candidato a la presidencia estatal del Partido Blanquiazul. En Casa TAM y en la Secretaría General de Gobierno saben perfectamente que el malestar en contra del cachorro es generalizado. En ese contexto, otros nombres comenzaron a ser mencionados con insistencia para competir por la dirigencia del panismo tamulipeco. Uno de ellos se alzó de inmediato con las mayores simpatías y el más alto posicionamiento al interior del partido, Francisco Javier Garza de Cos. Muchos se pusieron en contacto con el reino cense. Hay una buena cantidad de panistas que están a la espera de que se lance el ruedo. Si lo hiciera, ganaría. No obstante, se sabe que Garza de Cos se quedará en la Coordinación General del Registro Civil en Tamaulipas. No se moverá de su puesto. Allí, todo apunta, concluirá el sexenio de los vientos del cambio. ¿Por qué se quedará en el Registro Civil tamulipeco? Se comenta que ahí seguirá porque contribuirá con la unidad que se busca construir en Acción Nacional. Además, a lo largo de los seis años de gobierno, ha mantenido una buena relación con el gobernador Cabecevaca. Los tiempos en que sostuvieron fuertes diferencias quedaron en el pasado. Hoy, el exlegislador le guarda respeto institucional al mandatario. Otra versión señala que Garza de Cos podría formar parte de la planilla de unidad que se pretende construir en torno a la figura del cachorro Cantú a fin de fortalecerlo. Una mala señal que fue enviada en su momento desde el primer círculo del cabecismo fue que Mariela López Sosa quedara fuera de la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PAN. La diputada federal Tom forma parte del grupo de César Berástegui, un liderazgo cuya representatividad sería relegada en la toma de decisiones del partido. ¿Quieren hacer un lado al truco? Eso sería el colmo. Como se sabe, la compañera de fórmula de Luis René Cantú sería la diputada local Imelda Sanmiguel, quien también es integrante de la corriente del senador Ismael García Cabecevaca. Los grupos del panismo cuestionan que el cabecismo se quiere quedar con la presidencia y con la Secretaría General del Comité Estatal Partidista. Se quieren comer todo el pastel y no quieren dar ni una rebanada. El motivo de fondo, el reparto de las candidaturas en 2024, en especial las plurinominales. Ya veremos si el grupo cabecista logra controlar en estos días el intento de rebelión que se pudiera presentar en las filas blanquiazules con la confección de una planilla de unidad que aglutina en verdad a las diversas corrientes del panismo tamaulipeco. Por cierto, nadie, absolutamente nadie, ha visto el dichoso acuerdo que disqueestablece que la presidencia del pan en Tamaulipas está reservada para el género masculino. La convocatoria emitida por el sen del pan no dice eso. Aquí nos vemos. Hasta la próxima.